Hola a todos y todas, hoy os traigo el TVR del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, primero os voy a enseñar los libros en digital que voy a estar leyendo, que los tengo aquí anotados. A ver, esto en Goodlist, tenéis aquí abajo en la cajita de descripción el link directo a mi Goodlist con todas las reseñas, los libros que estoy leyendo y demás. A ver, que me acabo de cargar. Bueno, en digital voy a estar leyendo La máscara del asesino de Jorge Martí, como siempre os quedará en algún lado la... me saldrá la portada. También voy a estar leyendo en digital Evermore de Sala Horan, que es la segunda parte de Everless, bueno, segunda y última parte. También voy a estar leyendo en digital Asesinos de series, que bueno, lo tengo empezado también, de Roberto Sánchez Ruiz, que llevo un 31%. Y por último en digital, un dueto oscuro de Victoria Schwab, segunda y última parte de una biología de Monstruos de Verity. Y bueno, ahora vamos con los de en físico. Bueno, todos los que os voy a enseñar son lecturas conjuntas que o bien ya he empezado o voy a empezar en septiembre por un aparte Orígenes Secretos de David Calangalindo, que este os lo enseñé en las compras de Celsius y en el book haul de julio. También voy a estar leyendo El club de los lectores criminales de Carlos García Miranda. Estos dos no los tengo empezado. También voy a estar leyendo El apartamento olvidado de S.L. Grey. Este tampoco lo he empezado. Poner la parte de Asiento 7A de Sebastian Fitzket o Fitzek. No sé bien cómo se pronunciaría. Este tampoco está empezado. Entre los que tampoco tengo empezados estaría la Metamorfosis de Kafka en esta edición, que lectura conjunto no está empezado. Y bueno, ahora creo que ya van todos los que tengo empezados y voy a continuar leyendo en este mes de septiembre por una parte la tienda de Stephen King. Que esto llevamos 126 páginas. Nada, muy poquito. También vamos a seguir leyendo La caza de Houdini, el tercero de La caza de Jack el destripador, de Kelly Maniscalco. Que esto llevamos 206 páginas. Sería como un tercio del libro, más o menos. También voy a estar con Frank Stein de Mary Shelley en esta edición de Alma Clásicos Ilustrados. Que no nos queda mucho. Llevamos 136 páginas. Un poquito más de la mitad. Que estoy muy seguro que lo terminamos. Perdón. También voy a estar leyendo el tercero de Cazadores de Sombra a los Orígenes. Es Andra Clé. Que bueno, Princesa Mecánica. Lo veis ahí porque lo tengo sin solapa. Y este lo terminamos este mes seguro. Porque llevamos 358 páginas. Nos quedan unas 100 páginas, 130 páginas aproximadamente. También estaremos con Infierno de Carlos Issy, el tercero de Rojo. Que llevamos más o menos la mitad. Unas 188 páginas. Quizá un poquito menos de la mitad. También estaremos con Medio Mundo de Joe Abercrombie. El segundo de Medio Rey de la saga El Mar Quebrado. Que este, llevamos más o menos la mitad. 256 páginas. Me está gustando algo menos. A ver si mejora. También este mes es el mes de continúas sagas, de terminar sagas y demás. Y la tercera, última parte de ver sus canciones y trocitos de carne y tres. Que se titula Consumma Tunés. De César Pérez Herrera. No sé si lo veréis muy bien ahí. Si no me creéis. Y este puede que lo terminemos este mes. Porque llevamos 505 páginas. Nos quedan unas 130 aproximadamente. Y por último. Toda la verdad. De Karen Cleveron. Que llevamos. A ver si lo encuentro. 153 páginas. Nada, una tercera parte. Y bueno, va a haber más. Pero voy a hacer un vídeo aparte de ello. Porque va a ser del Maratón de la Cripta Especial Halloween. Que organiza Cos Barton. Si no recuerdo, os lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Su canal y el anuncio. Que va del 1 de septiembre al 5-7 de noviembre. Si no me equivoco. Y cada semana se irá leyendo un libro distinto. Entonces de eso posiblemente haga un vídeo aparte. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribéis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Y ya está.